¡Suscríbete al canal! ¿Este? El mío es Charmander, pero no está aquí ¿Y el Pikachu, tío? ¡Mira, está choto, míralo! ¡Qué chulo! ¡Mira la cabeza cuadrada! ¡Mira la tacuone también! ¡Está muy guapo este! ¡Está muy feo! ¿Te lo llevas ya? ¡Vámonos! ¡Has capturado ya tu primer Pokémon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mira la tacuone! ¡Mira la tacuone! ¡Mira la tacuone! ¡Ahí, vamos, tío! ¡Bienvenido! ¡Ay, me te como! ¡Ay, me te como! ¡Ay, me te como! Vamos a punto de volvernos a subir por ultima vez lo que queda de año para allá. ¡Otra vez, chavales! ¡Por ultima vez! ¡Preparado! ¡Tu cuerpo y en mí una locura! ¡Vamos, por ultima vez! ¡No me robéis cablones! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, Dalos! ¡Que no! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Dani? ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado o no? ¿Te llevo al vivo? ¿Por lo menos? ¿Por qué? ¿Te ha acabado esta, vale? La propia terra mítica, ¿eh? La propia terra mítica, ¿no? La propia terra mítica, ¿no? ¿Qué pasa?